Hola que tal amigos, te doy la bienvenida a este video, el día de hoy te voy a enseñar cual es el mejor internet en México, si tu estas buscando contratar un internet que realmente sea bueno y que no te este fallando a cada rato, te invito a que te puedas quedar hasta el final de este video ya que te voy a estar explicando muy bien lo que tu necesitas saber antes de tu contratar un servicio aquí en México, ya que es importante que sepas esta información, sale porque lamentablemente las personas por no saber esto que te voy a decir a continuación, contratan un servicio de internet y por esta razón luego tienen muchas fallas, ok, entonces quédate hasta el final porque créeme que es información muy importante y te invito a que te puedas suscribir a este canal, sin más preámbulo, comenzamos ok amigos aquí estoy en mi computadora y sinceramente a lo largo del tiempo he probado muchas empresas de internet entonces créeme que se de lo que te hablo, bueno mira como punto número uno tenemos que saber que lo que es internet los medios por los cuales se manda hoy en día pues tenemos tres principales medios, sale el primero sería internet por cobre, ok, por cobre, el segundo sería por fibra óptica, ok el tercero sería satelital, sale, estos tres, tenemos tres tipos de internet, cobre, fibra óptica y satelital es importante que tu lo sepas porque de aquí parte todo, sale, hay muchas personas que no saben de que está compuesto su internet y por eso es que tiene mucha falla, sale, el cobre es una red muy, como muy antigua fue cuando se empezó a abrir cobertura con servicio de internet se utilizaba cobre, sale entonces si tu cuentas con un servicio de cobre muchas veces cuando llueve falla o pues ya como la red es un poco antigua ya da muchas fallas, ok por esa razón pues también es importante que tu lo sepas después de cobre todo mundo comenzó a migrar a lo que es la fibra óptica que la verdad es lo más rápido que hay al momento, sale si tu tienes fibra óptica créeme que pues no vas a tener ningún problema con cualquier servicio de internet que tu tengas cualquier empresa que tu tengas no vas a tener ningún problema, sale ahorita voy a ir a las empresas que yo personalmente te recomiendo y que te voy a dar las claves en que te debes de fijar porque depende mucho donde tu vivas, ok es diferente, si tu vives en tal parte tienes que contratar tal empresa sale, entonces te lo voy a estar explicando adelante de este video entonces la fibra óptica es mucho más rápida y pues es lo mejor que hay hoy en día sale lo que sería fibra óptica, sale y por último tenemos el satelital que también el satelital es un servicio pues ya bastante antiguo pero la gran ventaja del internet satelital es que tu puedes tener internet en donde tu quieras, no importa los árboles, no importa hasta donde te encuentres si te encuentras muy lejos de la ciudad no te preocupes allí vas a contar con internet satelital pero el problema de este internet satelital es que es muy caro y que es bastante lento, sale entonces pues no lo recomiendo, ok lo que yo te recomiendo es fibra óptica y la verdad cobre pero depende mucho, ok depende mucho y ahorita te lo voy a explicar, sale entonces es importante que pues conozcas siempre que hay tres tipos de internet cobre, fibra óptica y satelital, ok el que tú siempre vas a pedir y el que siempre vas a buscar es fibra óptica ya que como te comento es el mejor que hay hoy en día y con él se pueden lograr velocidades de hasta 100, 200 megas, 300 megas, sale el cobre solamente logra velocidades máximas de hasta 20 megas, ok y pues el satelital también hasta 20 megas entonces siempre siempre tú vas a pedir fibra óptica, ok ahorita vamos a pasar a recomendarte cuáles son las empresas que personalmente yo utilizo y que tienen buen servicio y te voy a ir dando las claves de cómo tú vas a contratar las empresas dependiendo del área en donde vives, ok entonces vamos allá ok amigos como primer lugar yo te recomiendo lo que sería Telmeds la verdad es que Telmeds es muy buena empresa aquí va la aclaración porque hay muchas personas que quizás pues no les gusta la empresa Telmeds pero aquí va lo que te quiero decir Telmeds es muy buena empresa en cuanto a fibra óptica, sale si tú tienes un servicio con Telmeds pero es de cobre lamentablemente no te va a servir porque en lo que sería el sistema de cobre Telmeds da mucha falla, ok entonces yo personalmente te recomiendo la empresa Telmeds pero solamente en fibra óptica importante que tú lo sepas y si tú vives en una zona que hay fibra óptica créeme que pues vas a poder contratarlo y te va a servir muy bien ya que va a ser un internet que casi la verdad no te va a dar ninguna falla, sale yo tengo he tenido Telmeds fibra óptica y la verdad sinceramente en todo el año si al caso falló una sola vez, ok entonces mira nos vamos aquí donde dice servicios y vamos a ver este lo que son los paquetes en este caso infinitum, paquetes de internet recuerda que estos paquetes pueden variar, sale estos paquetes pueden variar dependiendo el día en que tú lo vayas a ver este vídeo, sale entonces mira aquí dice elige la velocidad y los servicios que deseas una de las ventajas de Telmeds hoy en día es que tú puedes contratar por internet entonces si tú te cambiaste de casa o estás en una ubicación simple y sencillamente vienes aquí y verificas si hay cobertura en tu localidad, sale de esa manera ya vas a saber si hay o no hay fibra óptica, sale entonces aquí por ejemplo me da para internet o internet y telefonía vamos a dejar este internet y telefonía pongamos las que queramos 200 megas o 150 megas y nada más le damos aquí donde dice contratar y como puedes ver aquí nos pide un correo, un celular y un código postal, sale vamos a ingresar y le damos continuar y nos va a mandar a que pongamos la dirección y de esta manera podemos saber si hay cobertura de fibra óptica en nuestro domicilio, sale entonces también recuerda que pues entre más velocidad es mucho mejor tu conexión, sale si eres de las personas que utiliza, tiene más de 4 pantallas y utiliza mucho el internet yo te recomiendo mínimo 150 megas a 100 megas, sale pero de esta manera yo te recomiendo Telmeds que siempre verifiques si hay cobertura de fibra aquí en internet en esta misma página en donde estamos, ok ok amigos la segunda opción que te recomiendo es la empresa de Easy créeme que también Easy es una de las mejores hoy en día, Easy pues antes era la famosa empresa Adstel de hecho aquí te tengo un documento donde dice que pues ya se cambió a lo que sería Easy y a Megacable sale pero pues era antes Adstel, ok como puedes ver aquí está el comunicado y pues ahora es Easy, ok entonces si nos vamos aquí a internet podemos ver que también aquí está cargando el sistema y pues aquí nos da los paquetes que ellos tienen, sale como puedes ver aquí tienen 100 megas por 550 pesos al mes tienen 50 megas por 470 y aquí le puedes dar clic ver disponibilidad y aquí también puedes validar tu cobertura, sale puedes validar si hay cobertura en el domicilio en el que tú estás, ok entonces aquí pones tu código postal y pones tu número para verificar si tienen fibra óptica allí, sale la verdad es que yo personalmente si me preguntas que recomiendas más Telmex o Easy yo la verdad te recomendaría más Telmex ya que es mucho más estable, sale Easy da un poquito más de fallas pero si no tienes otra opción no te preocupes puedes contratar Easy pero también siempre siempre te recomiendo que sea fibra óptica porque cobre es una red ya muy antigua y no te va a servir, te va a dar muchas fallas, ok entonces si tú en dado caso solamente tienes la opción de contratar Easy contrátalo pero en fibra óptica, sale entonces esta sería la segunda opción que te recomiendo ok amigos la tercera opción es Megacable que también pues era antes Adstel igual es una empresa bastante buena esta empresa solamente está en ciertas ciudades como puedes ver aquí tenemos las ciudades en las que se encuentra entonces tú aquí eliges la ciudad por si en dado caso que estás en una de estas ciudades tú eliges aquí y pues ya le das donde dice cambiar y ahorita vamos a entrar ya aquí al sistema vamos a tachar esta parte y vámonos a donde dice servicios y pues aquí tiene varios servicios lo que nos interesa es el internet como puedes ver aquí tenemos de 50 megas, de 100, de 200 entonces pues el que yo recomiendo es el de 100 megas vamos a darle clic donde dice contratar ahora y pues aquí nos dice quiero contratar al instante pones tu teléfono, tu correo y te van a marcar lamentablemente creo que este no tiene para contratar por medio de internet pero realmente es un servicio bueno como te comento si en donde tú te encuentras no sabes qué empresa contratar y ya checaste Telmed, ya checaste Easy y no tienen cobertura pero Megacable si te invito a que lo contrates también como te comento siempre siempre que sea fibra óptica porque vas a tener mucha velocidad y vas a poder trabajar sin ningún problema pero pues Megacable también es una buena empresa te comento no tanto como Telmeds pero si no tienes otra opción pues te recomendaría Megacable ok amigos aquí en la cuarta opción te recomiendo lo que es Totalplay Totalplay también es otra de las mejores empresas que hay aquí en México que tú puedes contratar podemos decir que en segundo lugar estaría Totalplay la verdad que la mejor empresa que yo te recomiendo es Telmeds pero pues la segunda sería Totalplay como puedes ver pues aquí tenemos servicios aquí vamos a darle clic y pues ahí nos va a cargar y nos dice internet vamos a darle donde dice ver paquetes y también Totalplay tú lo puedes contratar por medio de internet si tú quieres revisar si en tu domicilio hay fibra óptica de Totalplay solamente entras aquí y vas a poder verificar tu cobertura si hay internet allí entonces como puedes ver ahí está cargando ok como puedes ver ya cargó aquí dice 500 megas 200 megas 100 megas 40 megas sale entonces como puedes ver una de las ventajas de Totalplay es que es mucho más caro que Telmeds sale como puedes darte cuenta el paquete más barato de Totalplay es de 700 pesos casi entonces el paquete de Telmeds el más barato es de 400 pesos y la verdad es que si comparamos Telmeds con Totalplay pues es mucho mejor Telmeds pero si no tienes otra opción no te preocupes o si tienes todas las opciones pues elige Telmeds porque pues en precio y en estabilidad es mucho mejor sale como puedes ver aquí Totalplay pues si te puede dar hasta 500 megas pero la verdad es que es mucho mucho más caro que Telmeds casi el doble de caro que Telmeds entonces pues yo te recomiendo Totalplay siempre y cuando no tengas tu opción por así decirlo de otro internet pues puedes contratar ya Totalplay sale como puedes ver tiene 4 paquetes y puedes verificar tu cobertura desde aquí desde internet nada más darle aquí donde dice contratar y ingresa tus datos para que puedas verificar si hay cobertura allí en donde tú vives sale ok amigos y por último te recomiendo el famoso Blue Telecom que es de Skype y pues mira este internet yo lo recomiendo para personas que viven muy lejos de la ciudad en donde pues no llega ni Telmeds ni Totalplay ni Mega Cable etcétera sale si definitivamente no llega a ninguna empresa hasta tu domicilio puedes contratar Blue Telecom sale yo te recomiendo Blue Telecom ¿cuáles son las desventajas de Blue Telecom? pues la desventaja es que este internet es un internet satelital sale entonces cuando llueve lamentablemente el servicio se te va a ver afectado y también que pues la verdad es un poco lento sale pero pues realmente no tendrías otra opción yo recomiendo Blue Telecom para personas lo que te comento si no tienes ninguna otra opción te recomiendo Blue Telecom como puedes ver cuesta 400 pesos al mes y aquí abajito te dice que puede ser de 5 o de 10 pero pues lo máximo que tú vas a poder descargar son 100 GB sale entonces es un internet limitado pero que te va a servir si no tienes ninguna opción sale si no tienes ninguna opción de conectividad pues Blue Telecom te va a servir más sin embargo si tienes posibilidad de contratar Telmeds Total Play Easy Omega Cable pues vete por Telmeds o vete por alguna otra empresa y pues deja a lo último Blue Telecom pero pues te digo si no tienes ninguna otra opción te recomiendo Blue Telecom pues porque realmente es lo mejor que hay si no tienes ninguna opción de conexión en tu domicilio sale entonces prácticamente como puedes ver serían 3 5 empresas que te estoy recomendando y como te comento para mí la mejor sería Telmeds porque sinceramente tiene muy buen precio y muy buena velocidad de ahí seguiría Total Play de ahí seguiría Easy Mega Cable y a lo último Blue Telecom sale créeme que yo he trabajado con todas estas empresas y la verdad es que pues todas las he probado y pues puedo decirte con total seguridad que pues las ventajas y las desventajas sale entonces espero que puedas tomar la mejor decisión si te encuentras en México ya sabes cuáles son las mejores empresas para que tú puedas contratar ¿Qué pasa si te encuentras en México?